¡Suscríbete! 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 en heroico, que luego dediquéis un día a hacerla en normal nada más que para esto, a lo mejor no pero sí que en buscador, podéis hacer un ratito que tengáis, os vais al buscador y vais a conseguir más trozo de alma ¿bien? ahora si queréis os voy a enseñar las cuatro vestimentas, ¿vale? las cuatro equipaciones y después os cuento otro truquito que hay otro consejo que seguramente os serva también de ayuda bueno, pues mirad, aquí tenemos la primera que sería la de tela, ¿vale? esta la verdad que está chulita la verdad que me gusta, ¿eh? la vestimenta, ah, indumentaria, vestimentas de los muertos elegidos ahí la tenéis, no está nada mal para mí de tela es de las estas que más me gustan las transfiguraciones que más me gustan aquí vais a conseguir todo el set ¿vale? todo lo que veis en pantalla lo vais a conseguir por ejemplo, en prueba del valor vais a conseguir ese mismo set pero creo recordar que era sin hombros ni cabeza, entonces se va a ver incompleto el set, ¿vale? ahí completándole ya con hombros y con cabeza pues la verdad que queda bastante mejor luego tenemos el de cuero aquí estaría este para mí personalmente me gusta un poquito un poquito menos sería la indumentaria atuendo de los muertos elegidos ahí veis no está mal pero bueno a mí ya os digo que personalmente de momento me quedo con el de tela al de tela le daría prácticamente un 8 y a este a lo mejor le daba un 5,5 o 6 ¿vale? vamos al de Maya que sí que me gusta también un montonazo el de Maya está muy chulo este para cazadores y chamanes pegar pega más para cazadores ¿vale? y este la verdad que sí que me gusta también está ahí en el 8, 8,5 me gusta, me gusta bastante ya me decís cuál os va gustando más cuál os va gustando menos y eso me dejáis ahí en comentarios a ver un poquito ¿no? ¿cómo lo veis? para vuestra clase para vuestro personaje principal si vais a hacer por conseguirlo porque os mola o pasáis y ya cuando lo completéis pues lo completaréis y lo entregáis y a correr ¿no? y luego está el de placas que en mi caso me pasa lo de siempre por ser enano es este que la verdad que está bastante bien mola mola bastante no le daría un 7, 7,5 ¿ok? sí que me gusta más el de Maya seguramente y el de tela yo creo que también este está bien pero ¿cuál es mi problema? que este tipo de transfiguraciones en un enano queda queda muy rara se ve como un pegote ahí ¿no? demasiada armadura ¿no? y tal entonces los enanos queda un poco fea entonces ya vería a ver cómo puedo cómo puedo o qué puedo hacer ¿no? y ese pues este este sería el último ¿no? la de la de placas que ya hemos visto antes y antes la de Maya que hemos dicho el nombre sería la indumentaria cadenas de los muertos elegidos y esta pues eso indumentarias placas funerarias de los muertos elegidos dicho eso pues venga otro consejito que os voy a dar para que consigáis estas almas de Valarhar de una manera un poquito más rápido pues mirad como sabéis y si no sabéis ya os lo cuento yo aunque os lo conté en algunos otros vídeos a partir del último parche ¿vale? se han incluido unas misiones del mundo que se llaman misiones del mundo desembarco de desembarco de los Alarhar ¿bien? desembarco el de Alarhar entonces ahora mismo no hay aquí ninguna porque la hice ayer la que había ¿vale? sale cada 2-3 días aproximadamente entonces veis que pone barco fantasma y debajo pone Valarhar pues ahí en lugar de poner Valarhar Valarhar pondría desembarco de Alarhar ¿bien? ¿cómo desbloqueamos esas misiones? porque dices Pepe a mí eso no me ha salido nunca ni me sale vais a ver que siempre está por las costas ¿vale? por las costas de Tormenhayn o por la anterior que hice la última creo que fue o la penúltima la hice en la costa de Monte Alto por esta zona de aquí ¿vale? o sea por las costas de todas las islas abruptas pues esas misiones para desbloquearlas tenéis que venir a Valdisbal que es donde estoy aquí en Tormenhayn ¿bien? aquí Javi el amigo Javi nos dará una misión ¿vale? inicia una cadena de misiones muy sencillita tenemos que matar un par de enemigos por aquí por esta zona ¿vale? de todas formas vamos si puedo os dejo el enlace al vídeo en el que hago esa cadena de misiones porque no tiene no tiene así mucho misterio pero vamos hacéis esas misioncitas y luego cuando vengáis aquí pues ya os lleváis una pequeña sorpresita y como recompensa se desbloquean esas misiones del mundo de desembarco de Larjar ¿bien? ¿qué es lo que pasa? que al hacer esas misiones del mundo también vais a recibir trozos de alma de los Valarjar así que por ahí tendríamos otra fuente más para conseguir estas moneditas y así conseguir la transfiguración en el conjunto de esa vestimenta de una manera un poquito más rápida ¿vale? deciros que si por lo que sea Benis y Javi no os da misión dejármelo en los comentarios ¿vale? investigaré el por qué puede ser a día de hoy no sabría deciros por qué puede que no os de no os inicie la misión dado que yo he venido me la ha dado ¿vale? entonces no he tenido por así decirlo que hacer nada especial cuando me la dio creo no, creo no no era ni exaltado con los Valarjar o sea que eso no hace falta creo que es una misión nueva del 7.1 ¿ok? del último parche entonces si por lo que sea venís y no os da misión me lo dejáis abajo en los comentarios y yo ya investigaré un poquito e intentaré daros la respuesta lo antes posible ¿bien? luego por aquí pues nada más espero que os haya gustado el vídeo que os haya resultado de ayuda entretenido ya sabéis si ha sido así darle a la manita que no cuesta nada y me hacéis a mí un favorazo y luego como siempre pues os animo a que lo compartáis eso con los amigos las amigas por las redes sociales con la gente de la hermandad que me dejéis también comentarios que os han parecido los cuatro conjuntos las cuatro equipaciones por así decirlo y luego pues igual para estar al tanto de todo pues lo más facilito siempre suscribirse al canal os dejo aquí arriba la P de Pepe Eronis para que lo hagáis para estar bien informados siempre lo mejor Wow Pepe aquí en este lado os dejo el enlace a la página donde vais a tener todas las novedades todas las noticias que pasan en el Wow ¿bien? y luego en el resto de la pantalla os dejo un par de vídeos o listas de reproducción que seguramente os interesen por aquí nada más chicos chicas un saludazo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao hasta luego adiós adiós